... Comienza en Es Radio, es la crónica de Fernando de la Cámara. Muy bueno. Seguimos en otoño, pero es un otoño caluroso. A mí particularmente me gusta más el otoño que la primavera. Claro, este otoño ya se está pasando un poquito de rosca. Pero bueno, siempre nos gusta el calorcito y el calorcito siempre es bueno. Bueno, tenemos la tertulia. Y parece que están ahora siendo muy de los aseveridos los tres. Y eso me parece bien. A Juan García, de PSOE, a Eva Pérez, de PP, que nos confundamos. Aquí ya con la política actual se confundió. Y a Clara, muy buena Clara, de Podemos. Antes de empezar, ¿vosotros en la vida política habéis visto tantos líos como ahora? Así como titulares. Yo siempre le digo a los compañeros y compañeras que vaya época política que nos ha tocado vivir. Eso es un titular. Yo la verdad que en política llevo muy poquito tiempo y antes de entrar en política tenía un interés tampoco enorme por la política. Pero nos ha tocado vivir una época bastante convulsa. Muy convulsa. Muy convulsa. Yo también llevo poco tiempo, pero bueno, siempre he sido activista y siempre ha sido escandalosa la política, a mi modo de verlo. Y si ahora están saliendo cosas a la luz, quizás deban de salir y quizás deba de darse el cambio. Y tenemos que afrontar el cambio político. En cambio usted refiere a unas nuevas elecciones. No, no me refiero a unas nuevas elecciones. Se refiere a que gane Podemos, hombre. A que vaya habiendo un cambio político en el país. Es que tiene que haberlo. Vamos, yo no quería meter cuñas de mi partido. A mí me ha preguntado qué me parece la actual situación política. Y yo digo lo que pienso. Que cuando se han visto dos elecciones generales, una moción de censura, ministros dimitidos, casos de danos... No, yo creo que situaciones convulsas ha habido siempre. Muchas complicaciones. Pero ha sido como legislatura, claro, yo lo veo desde el punto de vista de lo que llevo como diputado. Claro, por eso digo que yo... Que vaya época que nos ha tocado vivir. Dos elecciones generales en la misma legislatura, ahora un gobierno nuevo. En fin, ha sido una época convulsa. Eso hay que reconocerlo. Todos los demás podemos entrar en debate sin problema. Tú me pediste en la última vez que estuvimos aquí, y además los tres, que le habías terminado con los aforamientos. Hablamos lo que queráis de los aforamientos. No digo mucho tiempo. Oye, ¿cómo es posible, Paco, Clara y Eva, que en España haya 250.000 aforados? No. Sí. En España se calcula que hay unos 10.000 aforados, de los cuales 2.000 únicamente son políticos. Espérate, ¿cómo 2.000 políticos? Solo 2.000. El resto de los aforamientos está la corona... Solamente con el Senado, las Cortes, que son 350, y el Senado... ¿Y las comunidades autónomas? Todas las comunidades autónomas. Ya está, no hay más. Los concejales y alcaldes no son aforados. Yo creo que eso de los 200.000, con el tema de la fuerza de Cuerpo de Seguridad de Estado... No, con fuerza de Cuerpo de Seguridad de Estado son unos 10.000, se calcula. De los cuales creo que 2.000 más o menos son políticos. Políticos únicamente son diputados y senadores, tanto de comunidades autónomas como diputados regionales. Pero ni alcalde ni concejales... En España hay actualmente casi 250.000 aforados. ¿Dónde sale? Pero que especifique de quiénes son. ¿De Europa Pre? No, no de Europa Pre. Quiero decir que ¿quiénes son los aforados? Es que está el Rey, está la Corona, están jueces fiscales que también entran dentro de los aforados. Realmente los políticos es el número más pequeño. ¿Y hay países que no hay ni uno? Yo sigo de acuerdo con que quiten los aforamientos. Es algo personal mío. Yo mantengo la posición que se deben de quitar. Me da igual, vamos. Esto de los aforamientos tenía un sentido, a lo mejor, cuando se redacta la Constitución. Veníamos de otro régimen, quisieron proteger más a los políticos. Pero luego eso se ha ido metiendo demasiada gente y con demasiadas prerrogativas. Porque que un político vaya conduciendo bebido y sea aforado, eso no tiene sentido ninguno. Pero es que quizás ni siquiera tiene sentido ya que se le proteja de su actividad política. Sí hay un poco de controversia con lo que sería la acción popular. Eso hay un poco de controversia. Porque imagínate que en plenas elecciones están todos los políticos expuestos a que personas adversarias o gente que se pueda reclutar. Pero en general yo creo que el aforamiento está condenado a acabar. A mí lo que me parece, y os lo digo a los tres, es que hemos entrado en una dinámica. Hombre, yo algunas veces lo veo porque me gusta ver todos los programas, eso de Sálvame. En este tema que con la comparsa, que uno dice yo nunca lo veo. Si yo algunas veces lo veo y me lo paso muy bien. Alguien lo tiene que ver, ¿eh? No, mucha gente, que ha tenido mucha audiencia, ¿eh? Y digo una cosa. Yo llevo muchos años. Y digo una cosa. Se matan entre ellos. Pues eso es lo que están haciendo los políticos. Entre ellos, entre las posibilidades y demás. A ver, ¿en qué se equivocan? Para machacar. A la más mínima. A ver, el tema, bueno, el tema de los aforamientos también, por lo menos, a mi parecer, lo que pretende Pedro Sánchez es una incongruencia. Porque si él pretende eliminar los aforamientos únicamente y exclusivamente para la actividad política, o sea, mantenerlos para la actividad política y eliminarlos en la esfera personal, yo entiendo que cuando tú estás en los delitos de corrupción, que tú estás haciendo, por ejemplo, un delito de malversación de fondo, lo estás haciendo porque eres en tu cargo público. Si no, no sería un delito de malversación. Con lo cual... Ese hay que quitarlo también. Con lo cual, claro, pero según Pedro Sánchez, eso que es en la esfera pública, lo mantendría. Entonces, no, no, eso es lo que ha dicho, que él lo quitaría en la esfera privada y lo mantendría en la esfera pública. Yo creo que hay que quitarlo al 100%, tanto en la esfera pública como en la privada. Yo entiendo que habría que mantener el tema de la inmunidad por las manifestaciones que vertemos en nuestro cargo. Por ejemplo, nosotros como diputados, que podemos decir, porque tú, nadie va a decir, tú has robado tal, pero porque vosotros sois unos corruptos, que nos lo dicen a nosotros muy a menudo, por ejemplo, los del PP. O sea, perdón, los de Podemos. No entiendo que si a mí tú en una tribuna me estás llamando corrupta, demanda que te crió. Entonces, no podríamos hablar, estaríamos encorsetados. Yo entiendo que ahí la inmunidad, por las manifestaciones que vertemos, y por cuando no sean excesivamente ofensivas, debe mantenerse. Ahora, el hecho de que nosotros tengamos que ser juzgados por un tribunal superior en lugar de por un juzgado ordinario, yo entiendo que eso debería eliminarse. Porque, además, yo no tengo miedo, que ni creo que sea un juez ordinario pueda ser más manipulable que un juez de un tribunal superior de justicia. Creo que para nada. Es más, nos eliminan una instancia, porque yo, como cualquier ciudadano, tiene el juzgado ordinario y luego tiene la instancia superior del Tribunal Superior de Justicia y a nosotros se nos está eliminando esa instancia. Lo único que pasa es que en el tribunal, al ser los afroados del Tribunal Supremo, hay, si no delito, puede ser también incluso delito o alguna otra contrariedad dentro de la política, que tiene un número de años y puede quedar cuando sea el… La prescripción, te refieres, ¿no? Sí, cuando está prescrito. Sí, pero eso pasa con muchísimos delitos. Vamos, con todos los delitos. Yo creo que sí se debería eliminar la… Yo estoy bastante en la línea de Eva, yo creo que sí se debería eliminar lo que es el tema del aforamiento y, en todo caso, desde luego, en los casos de corrupción, malversación y todo lo que suponga que alguien político se haya llevado un solo euro o haya favorecido a alguien para que se lo lleve, eso no puede estar protegido de ninguna forma. Al revés, eso es lo que tiene que estar cada vez más perseguido y erradicarlo, sea del partido que sea y sea de lo que sea, porque si no el descrédito de la política es el fin del sistema, ¿eh? Pero que yo recuerdo… No quiero dar nombres… Y si es posible, ni al partido. Pero hace algunos años, mucho, un alto cargo de la Diputación Provincial de Badajoz pues metió la mano. Y en cuanto se descubrió… Antes de los 15 días estaba en la cárcel. Se descubrió, es verdad, a trullo. Ahora se descubre, mientras el aforamiento, mientras el aforamiento, mientras el otro, se tiran años. Y hay casos que ha cometido… Que los hay, que ha cometido un error. Que el error, o sea, Susaná, en el sentido del tiempo, de que este muchacho tenía 18 años y ya tiene 25 y resulta que ya está integrada con trabajo y con hijos y va a dar usted a la cárcel. Pero eso no es problema del aforamiento. Eso es problema del colapso que hay en los tribunales. Eso es otro tema. Eso es el problema del colapso que hay en los tribunales. Porque el tema de los aforamientos es inmediato. O sea, tú eres una persona aforada, directamente tu causa va al Tribunal Superior de Justicia. A mí lo que no me gusta es la hipocresía, por ejemplo, que tiene Ciudadanos. Que ellos dicen que hay que eliminar los aforamientos, pero ahí tienen a su única diputada que ha sido y ha permitido que la juzgue el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Y ella no ha renunciado, porque no puede, además, renunciar a su aforamiento. Entonces, a mí la hipocresía y la doble vara de medir no me gusta. Si yo estoy diciendo que estoy en contra de los aforamientos, lo que no voy a permitir es que a mí se me juzgue por un tribunal como aforada, que es lo que ha pasado con Ciudadanos. Realmente lo absorbieron. Porque tendrá razón y tendrá sus motivos. O sea, que yo no le quito la razón a María Victoria. No se la quiten mucho menos. Lo que tiene que haber pasado, estamos en. Te estás refiriendo a... A María Victoria. A María Victoria. A María Victoria. Ha estado muchas veces aquí. La última vez que tuve, yo creo que nada más que ha venido para decir que le habían perdonado. Después no ha vuelto. Sí, que luego me amenazó con denunciarme. Sí, es verdad. Porque le dije que había estado... Y es verdad, ella está impugnada por corrupción, por un delito de corrupción que ha sido asuelta. Pero estuvo impugnada por corrupción. Ahora, si ella me quiere denunciar, porque yo le digo que estuvo impugnada y estuvo encausada por corrupción. Me denuncie, vamos, que no tengo ningún miedo. O sea, yo es el tema que me da miedo a la hora de eliminar la inmunidad. Que aquí ahora ya no podemos tener libertad para yo decirle, mira, tú a ti te estás juzgando tal juzgado, tal tribunal, porque tú estás por un presunto delito. O sea, me vas a denunciar por eso. No, no, es que tú estabas por un delito de corrupción. Aquí ya se delita... Que, por cierto, has salido a suelta y yo me alegro. Eso es lo malo. Y yo me alegro porque le aprecio. Hay cosas importantísimas en este país. Hay que ver a que se ha liado, que no vamos a hablar de ello, ¿eh? De los másteres de las narices. Eso ya es lo malo. Por no decir, hay que ver a que tienen día que los másteres, como si no hubiera cosa más importante. Que han hecho un máster y han hecho trampas. Bueno, pues han hecho trampas, que las expliquen y demás. Pero, madre mía, a mí ya me está diciendo clara que no. Es que eso es falsedad documental. Es que eso es engañar a la gente. O sea, eso quita la credibilidad de cualquier persona que se preste a la vida pública o a ser un político. Es que no puede ser. Pero es que esa facilidad documental la está cometiendo el 99,99% de todos los españoles. No, no, no. Sobre todo en los másteres. Y francés, medio. Y no sabe ni si. No, no. Eso es otra cosa. Eso es el currículum. El currículum de si sabes dominar una lengua o no. Y puedes decir que la dominas a media o que la dominas del todo. Pero lo otro no tiene sentido. La venta ambulante. Ay, madre. ¿Sobre eso vamos a hablar? ¿Sobre la venta ambulante? Un poquito también. Bueno, hablamos lo que quieras. ¿A qué te parece? A mí sobre la venta ambulante yo creo que era necesaria la ley que se ha impulsado, que ha empezado su trámite ayer en la asamblea. Se aprobó, se aprobó, se aprobó. La que empieza el trámite es la de la climatización energética. Perdón, que me he liado que es verdad que ya iban las... Como hicimos cuatro... Sí, es que tenemos un lío de leyes ahora. El impulso legislativo del gobierno y del grupo parlamentario y de los grupos parlamentarios, con perdón, está siendo importante, pues es verdad que me he liado. Efectivamente, ayer se votaron las enmiendas, se votó el dictamen, que salió adelante con los votos de Podemos y del Partido Socialista. Yo entiendo que el PP pone encima de la mesa unas razones para no haberse... No solamente, sino que ha votado en contra y que... Eva, no voy a hacer yo sus argumentos, ellos hablan de la... Eso de los ayuntamientos, de la autonomía municipal. Yo desconozco en profundidad la ley porque no la he llevado yo y la verdad que como tenemos ahora tal volumen de trabajo con tantísimas leyes, yo estoy llevando otras leyes y concretamente desconozco la de... La ley de venta ambulante. Sí que por lo que... Entiendo que manifestó ayer el portavoz de mi grupo parlamentario que defendió la ley y por manifestaciones que a mí me han hecho algunos ayuntamientos, creo que se meten competencias que son municipales, creo que... Además, la mayoría de los municipios, sobre todo los pequeños, no la quieren, es que no quieren esa ley. Creo que los vendedores no la quieren, es lo que nos han manifestado a nosotros y creo que es un empecinamiento que tiene Podemos con un problema que tiene en el ayuntamiento, en la localidad de Badajoz, que lo ha hecho extensible el problema a toda Extremadura y que ha creado un problema en Extremadura. La ley se ha hecho de manos del sector. O sea, el sector venía demandando todas esas cosas desde hace muchísimos años y se le ha venido un poco ninguneando, un poco haciendo otra... La venta ambulante, os referís a toda la venta ambulante... Lo que son los mercadillos, sobre todo. No, 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 los manteros es una cosa ilegal, Fernando, no mezcles... Los mercadillos, más que nada los mercadillos, los que pagan su tasa, que pagan su tasa y que... Y el mercadillo también es una cosa legal, ¿no? Pues no lo es. Sí, ellos pagan su tasa y está regulado los días y las zonas donde tienen que establecerse. No, hombre, ni tienen regulación de dónde tienen que estar situados. La mayoría de las veces, con perdón, venden falsificaciones. No, hombre, no mezclemos, porque eso demonizamos un sector que no tenemos que... Eso no lo mezclemos. Estamos hablando de la venta ambulante de los mercadillos que se ponen. Esa gente está de alta, son gente que se dedica a la venta legalmente, tienen una profesión que llevan realizando muchísimos años. En los pueblos... Pagan su tasa correspondiente. En los pueblos se pagan sus tasas, se ve, vamos, que está todo más o menos organizado desde hace muchos años. Hay algunas deficiencias y hay algunas arbitrariedades de distintos ayuntamientos, que es lo que pretende esta ley. es que saltar esas arbitrariedades y que sea un eso común, o sea, que haya un marco común para realizar esta actividad económica. Una cosa, pasamos, pero ya creo que ya está aprobado y ya más o menos todo lo demás es darle la vuelta. Yo he sido maestro durante cerca de 40 años. Los últimos 10 yo sí hice un máster y lo tengo. Y además, como era el único periodista que había en Extremadura y dando clases, me cogieron a mí directamente desde el Ministerio de Educación, hice el máster que era la realización y el que se llama Prensa Escuela, la utilización de los medios de comunicación en el aula. Dicientos de cursillos y además hizo un equipo sensacional. De prensa tenía al actual director director de televisión extremeña que es Urbano García y de prensa tenía que fue también director de televisión y actualmente jefe de gabinete que es Pablo Sánchez que tenía un equipazo y estos 40 años de maestro y he estado en escuelas que eran auténticos estercoleros te lo digo de verdad en pueblos. Desde aquí, desde el año 63 que empecé yo en 61 en 62 empezaron a mejorarse las escuelas. Pero actualmente ya en cuanto haya un poquito de calor se cierra o se dice que los niños no pueden ir. Y yo me acuerdo Clara, Eva y Francisco vosotros habéis oído llevar los niños una lata con el brasero y en la lata llevaban unos carboncitos ya quemaban para el frío y algunos iban descalzos. No, frío hemos pasado. Y el colegio con los abrigos sentados. La vida de esto ahora aire acondicionado y los niños no van porque hace calor. La vida cambia mucho Fernando para bien. Para bien. Para bien. comparar yo comparo con el cambio tan enorme. Sí, está claro que yo recuerdo sentarme en el pupitre con el abrigo del frío que teníamos y no te quitabas el abrigo en clase pero yo creo que hemos evolucionado y al igual que cada uno hoy en día en su despacho o en el sitio de trabajo si se lo permite en una tienda o lo que sea tiene su aire acondicionado los colegios deben tenerlo. Me hacía mitones que dan guantes con los dedos al aire. Dedos abiertos. Creo que el tema del... A ver, yo lógicamente yo soy profesor yo soy profesor de la universidad os podría contar lo que supuso lo que supuso ese maravilloso cambio y lo digo irónicamente de que nos quitaran el mes de... que nos quitaran los exámenes de septiembre y nos pusieran exámenes en junio y julio y lo que es estar en Plasencia o en Badajoz o en una universidad que no está preparada el 12 de julio porque lo de este septiembre que ha iniciado el curso no era normal y digo era. Sí, porque ahora lleva unos años que lleva siendo bastante normal. Ahora yo que sí creo que es cierto lo del cambio climático absolutamente solo hay que ver cómo llueve a veces que haya estado en el trópico y dice si esto me recuerda cuando estuve en tal sitio y llueve igual ¿no? Pues efectivamente pero desde luego lo que sí ha hecho mucho calor siempre en Extremadura y en todas partes es el día y el 12 de julio y en la universidad pues bueno espero que lo solucionemos cuando yo sobre todo antes de que yo vuelva ¿sabéis? Pero hablando bueno irónicamente ¿no? Pero el tema de los colegios tenemos que ir hacia adelante siempre tenemos que ir a mejorar cada vez más las condiciones de los colegios no es normal que el 24 25 26 de septiembre haga este calor eso es cierto o por lo menos no era normal hasta ahora y habrá que buscar los medios de poder ¿cómo? Pues de la forma mejor que sea ¿la fórmula será condicionar todos los colegios? Bueno eso tiene un coste y un coste muy grande ¿no? Pero habrá que asumirlo ¿la cuestión será adecuado a otros horarios? Será habrá que buscar entre todos y entre todas las mejores condiciones para que nuestros alumnos no estén en clase muertos de calor lógicamente Pues ayer se aprobó una ley precisamente sobre ese tema en el que mi grupo parlamentario no lo bueno empezó la tramitación empezó a la tramitación hicimos el debate de totalidad tienes razón en el que mi grupo en principio no entiende el por qué se presenta esta ley cuando tenemos un plan de infraestructura aprobado en el que se contemplan esas obras para mejorar el acondicionamiento de los colegios y la Junta de Extremadura no se ha gastado ni un duro entonces ¿qué pensamos? ¿qué pensamos? que estamos en periodo ya electoral que la Junta de Extremadura tiene que aprobar una ley para vender algo que luego no cumple porque ha vendido un plan de infraestructura en el que se iban a hacer bueno hasta colegios nuevos que todavía a día de hoy no tenemos ninguno y obras de adecuación El plan de infraestructura tiene un plazo de ejecución Sí, pero es que no se ha hecho nada absolutamente nada Eso no es verdad y en el que se recogen y en el que se recogen unas medidas de adecuación climatológica climática de climatización de climatización muy bien de los colegios que no se han hecho entonces si no se han hecho esas obras y no se ha ejecutado absolutamente ni un céntimo de euro en ello ¿por qué aprobamos ahora una ley que no se va a cumplir y no se va a llevar a cabo y el tiempo ya nos lo dirá simplemente porque estamos en un periodo electoral el Partido Socialista está acostumbrado a hablar y a decir cosas muy bonitas y a escribir lo que la gente quiere oír y luego a la hora de ejecutar estamos comprobando y en esta legislatura es que ha sido además arrolladora la ejecución que está llevando a cabo de esas medidas yo creo que mi compañera portavoz que defendió ayer la posición del grupo socialista y por tanto como grupo que sustenta el gobierno la del gobierno de Extremadura es inequívoca es decir lo que no podemos es decirle a la gente que eso es gratis que eso se hace sin coste que eso no hay ningún problema que eso mañana hombre eso tiene un coste y muy grande y muy grande de muchísimos cientos de millones entonces hay que acometerlo desde el realismo y en los presupuestos está contemplado ese dinero a ver dónde os lo habéis gastado tendremos porque está la partida para eso seguro que para su casa no se lo ha llevado nadie no, no, no si es que lo que el problema es que hacéis modificaciones presupuestarias y quitáis dinero de aquí y de allí para precisamente hacer otras cosas pagar otras cosas que necesitáis pagar y la realidad es que luego las cosas no se están llevando a cabo tú sabes que la realidad es cambiante más modificaciones presupuestarias que hizo el gobierno del señor Monago es que la realidad para pagar gasto corriente vosotros la realidad es muy cambiante y tú en el presupuesto tienes que tener clarísimas tus líneas políticas pero después si hay una catástrofe o hay que atender a un tema importante pues de alguna manera va a salir el dinero no, si es que el dinero de las catástrofes lo pedís a España no estamos yendo del tema o sea realmente la ley lo que pretende sobre todo es que los edificios públicos como lo son los colegios y los institutos de secundaria y las universidades esos edificios públicos tienen muchos déficits de climatización y tienen muchas pérdidas energéticas o sea hacer que todos esos edificios públicos cumplan con la eficiencia energética no ya el aire acondicionado que al final es lo único que se escucha sino todo lo que tiene que ver de pérdidas de calor de sombras todas esas cosas se tiene que hacer en los edificios públicos o sea no pueden estar unos edificios públicos súper bien dotados y otros edificios públicos olvidados y no nos oponemos es que mi grupo no se ha opuesto a eso son edificios públicos que son viejos que llevan muchos años el plan de infraestructura tiene mucho más que ver con los edificios nuevos con las nuevas unidades y todas estas cosas no 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 contempla también obras dentro de los colegios contempla obras dentro de los colegios pero hay que hay que ponernos y de climatización sí 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 contempla obras vamos a ver nosotros no todos los colegios no se tiene que poder llegar a la eficiencia energética porque eso es futuro en eso estamos de acuerdo todos en eso estamos de acuerdo todos no confundamos diciendo que será el plan no 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 en eso no nos oponemos y estamos totalmente de acuerdo todos que será necesario elaborar y abordar ese tema pero que primero está lo inmediato y sin lo inmediato ni siquiera se ha hecho que queremos aquí prometer y que vamos a prometer si ni siquiera algo tan básico que está firmado que está presupuestado y lo que no está es gastado es que no está gastado entonces para qué que está muy bien que se trabaje sobre ese tema muy bien pero que lo cumplamos también que lo cumplamos que no sea periodo electoral que no se aprueben los presupuestos generales que puede suponer que no se aprueben los presupuestos generales pues un verdadero desastre y una como decirlo un poco bruto un poco malababa por parte de otros partidos políticos que pedían en otras ocasiones responsabilidad a los otros partidos políticos para que los presupuestos pudieran salir adelante y ahora ni siquiera pretenden que se haga la o sea que se haga el proceso que se abra el proceso o sea el PP y Ciudadanos no falso está haciendo lo posible porque ni siquiera se ponga en marcha el proceso no te equivoques no confundas la ley de presupuestos tiene una tramitación que nadie puede oponerse y es que hay una fecha para presentar el proyecto de ley de presupuestos y eso no lo está impidiendo ni PP ni Ciudadanos lo que está intentando evitar el PP y el Ciudadanos es una estrategia que tiene elaborada el Partido Socialista y Podemos para por la puerta de atrás modificar una ley que nos evita que nos endeudemos más porque el que nos endeudemos más que es lo que pretende el Partido Socialista y Podemos que es endeudarnos hasta 5.000 millones de euros más sí, sí, sí 5.000 millones de euros más es saltarse el veto del Senado que está contemplado en una ley que se llama la ley de estabilidad que la pusisteis vosotros en el Partido Popular no, el Partido Popular con el PSOE esa ley se votó junto el Partido Popular y el Partido Socialista la elaboramos juntos y se aprobó conjuntamente y es una ley que evita endeudarnos más y entre otras cosas evitó el rescate de Europa y porque esa deuda no la olvidemos no la paga Pedro Sánchez esa deuda la pagamos todos los ciudadanos eso es lo que están prohibiendo yo he escuchado como veis ahora voy a poner mi humilde punto de vista mira que no se apruebe el presupuesto eso de que no se puede endeudar más Europa nos permite ahora un endeudamiento falso que no nos lo permite esa ley esa ley se elaboró y estaba de acuerdo el Partido Socialista precisamente para convencer a Europa de que España se iba a comprometer y no necesitábamos ser rescatados nosotros vamos a ver nosotros hemos utilizado un mecanismo absolutamente legítimo para que se pudiera aprobar el techo de gasto y demás sin el concurso del Senado ese mecanismo lo ha utilizado el Partido Popular en innumerables ocasiones para saltarse el Senado jamás para saltarse el Senado jamás para lo que una comisión había aprobado como ha sucedido en esta ocasión que no pudiera después la mesa que es lo que ha sucedido es jamás impugnarlo si en 2013 jamás el Partido Popular la rechonada para saltarse una cámara tan importante como es el Senado jamás yo puedo decirte en 2013 no no te estoy diciendo el Senado no, no, no es que ese es el perdón tienes razón escucha solo tienes que escuchar el debate de esta mañana en la sesión de control del Congreso donde la vicepresidenta del gobierno de España ha relatado perfectamente como una enmienda que el Partido Popular colocó en una ley llegó el señor Posada que era el presidente del Congreso en aquel momento en 2013 y dijo que de ninguna forma la mesa del Congreso podía entrar a desvirtuar lo que la comisión correspondiente había valorado eso es cierto lo habéis utilizado montones de veces lo que pasa es que aquí ahora no queremos darle ni agua para beber al gobierno actual son 2.500 millones de euros que no van a venir a las comunidades autónomas mentira 2.500 millones de euros dinero que no va a llegar a los pensionistas el modificar una ley a través de una enmienda por otra ley se ha hecho y se hace y el Tribunal Constitucional desde el año 2011 ha dicho que eso en las Cortes Generales no se puede hacer el Partido Popular jamás jamás el Partido Popular jamás ha presentado una enmienda para asaltarse el Senado si no estamos de acuerdo con el Senado lo eliminamos pero si está hay que respetarlo y la señora Pastor que me merece un gran respeto no se ha adignado ni siquiera pedir el informe a los letrados de la Cámara sobre esta cuestión como tampoco lo ha pedido la Presidenta de la Comisión para admitir una enmienda que el Tribunal Constitucional dice que llega el trámite y aquí no hay más en los teléfonos móviles nos llegan todas las noticias me llegan una y otra y otra siempre la misma que la Ministra Delgado no dimite bajo ningún concepto de verdad que lo de Podemos que le dijo que le habían pedido la admisión que no sepa que la señora Delgado la Ministra dice que de dimitir verdes las han secado el perpetuo lo mismo te lo digo que dice la señora Ministra que no dimite es que para dimitir del Ministerio pues yo se le digo una cosa si hubiera sido un Ministro del Partido Popular ¿qué hubiera pasado? pues no hubiera dimitido ardería trocha ardería trocha ardería trocha no hubiera dimitido tampoco no ha habido en esta legislatura del Partido Popular ¿qué ministro ha tenido una causa así? madre mía el Ministro del Partido Popular de la última legislatura madre mía no dime uno Clara el Ministro de la Ley Mordaza no 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 te estoy hablando de qué Ministro del Partido Popular ahora de la última legislatura qué Ministro el Ministro de la Ley Mordaza fue grabado en su propio despacho Alema por favor fue grabado en su propio despacho pidiendo la guerra sucia contra los independentistas y demás catalanes ¿cómo que no? no 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 y fue absolutamente reprobado por esa conducta y se agarró a las sillas y eso al final ya al final del todo lo tuvo que que cesar o que intercambiar el gobierno Mariano Rajoy porque era ya insostenible pero de dimitir nada de nada y fue un caso no es el mismo caso ni mucho menos estamos hablando de un caso del año 2009 el de esta Ministra actual nunca miremos y el insulto del que se jodan de la otra de la otra Ministra del PP nunca siempre siempre la historia siempre la historia siempre la historia tenemos que tener en cuenta que no debemos medir lo que con los ojos de 2018 lo que sucede en 2009 y te pongo y te pongo un ejemplo te pongo un ejemplo para el PSOE te pongo un ejemplo para el PP no vale te voy a poner un ejemplo vale para todo el mundo te voy a poner un ejemplo mira el calificativo que esta señora utiliza esta señora Ministra utiliza con personas que tiene con una persona que tiene una orientación del deseo diferente es intolerable pero ¿tú estarás de acuerdo con el matrimonio igualitario o no? pregunto yo sí tú estás de acuerdo bueno pues en 2009 es que es curioso no solamente recurristeis la ley de matrimonio igualitario pero eso que tiene que ver pero eso que tiene que ver que esta persona llame a un juez maricón es que ¿qué tiene que ver? pero ¿qué tiene que ver? pero ¿qué tiene que ver? pero ¿qué tiene que ver? o sea que mi partido recurra a la ley la ley de matrimonio ¿qué tiene que ver? a que una persona llame maricón a otra ¿qué tiene que ver? eso he dicho desde el principio que eso es intolerable mi partido no ha insultado a una persona llamándole maricón ¿por qué? porque haga un recurso contra esa ley en 2009 en 2009 en una comida en una sobremesa en una grabación que es que estamos permitiendo que un delincuente nos marque la agenda política y nos marque cuando nos interesa ahora que está chantajeando al PSOE cuando salga algo del PP y me digáis porque saldrá tiene dos mil grabaciones o no sé qué el tío cuando salga me diréis hombre ¿cómo vamos a dar credibilidad a este señor tan sinvergüenza que ha grabaciones que ha obtenido de forma ya ha salido y se la diste y no no acabas de comentar con el ministro no eso no fue no fue un amigo fue un amigo Clara que bueno soy que coste que se me olvida decírtelo que tienes que ir a a la asamblea que lo sepas que el Partido Popular te ha pedido como comparecente para la ley de memoria histórica a todos los a los cronistas ya te avisarán la ley de memoria histórica ya te avisarán ya te avisarán y te pagan las dietas y todo no lo vamos a explicar la ley de memoria histórica como todas las leyes tienen una tramitación ahora que es de comparecencia entonces se ha citado a los cronistas oficiales de varias localidades y a gente que entiende del tema de la nueva ley de memoria histórica entre ellos pues me acordé de ti yo que he escrito sobre la memoria histórica claro me acordé precisamente leeros el libro que no lo vayas a encontrar en ningún sitio porque está edítalo ya nos lo dijiste el otro día me hace falta 5.000 mil duros edítalo edítalo 5.000 euros o 5.000 duros pues son 5.000 duros te los dejo yo pero 5.000 euros no 5.000 no coño 15.000 1.000 euros 1.000 euros no 5.000 euros 5.000 euros bueno que me voy que me está diciendo Mar que ha terminado y yo soy muy obediente alguna vez un placer estar aquí Eva Clara don Francisco hasta el próximo miércoles hasta el próximo miércoles muchas gracias hasta el próximo miércoles eso un saludo un saludo hasta el próximo miércoles